En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Aquí hay problemas serios, señores. A veces uno se centra mucho en los aspectos relacionados a la criminalidad, en el aspecto relacionado al término económico, del acceso a la familia, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de algo también tan esencial y que en la práctica hace mucho daño, y es la conexión o el trabajo interinstitucional al interno del Estado, gobierno central, gobierno municipal y las autoridades locales. ¿Por qué lo digo? Miren, en el día de ayer, el compañero Adalberto de la Rosa, del periódico Diario Libre, publicó una historia que todos los que leímos nos quedamos como que, en serio, eso está pasando. Y tiene precisamente que ver que en el Distrito Municipal de Villalinda, o Palma Le Parma, Palma Lejos, es la, 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 el Distrito Municipal que corresponde, tiene mucho que ver aquí con Pantoja, pues el director de esa Junta Municipal tomó la decisión de cortar una cantidad de árboles que estaba en un área protegida, donde está naciendo, donde nace un riachuelo que luego se convierte en un afluente que va al río Osama, porque supuestamente está para ampliar la, la vía. Sin embargo, tomó una decisión como esta, sin los permisos del Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano rector, el órgano que tiene que ver con todo lo que es el área protegida, y aunque no sea un área protegida, en su demarcación usted va a hacer la tala de árboles o va a determinar que hay que hacer unos cambios en términos ambientales, usted debe de consultar al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque para algo está el Ministerio, para algo están los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y por eso se creó. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto es muy grave porque el exdirector de esa demarcación hablaba que esa es un área que se reconstruyó, se reforestó cuando Jaime David Fernández Mirabal era ministro de Medio Ambiente, precisamente por la importancia de esa área y que forma parte de la estrategia de preservación de recursos naturales. Pero en la esencia no es solo, a mí me llamó la atención, la falta de coordinación, porque no se hizo solamente por hacerlo, y digo no se hizo solamente por hacerlo, por los comentarios que ya he escuchado. En esa área, que supuestamente la hicieron para abrir la vía de acceso al municipio, el exdirector o uno de los exdirectores de ese distrito municipal ha dicho que compañías constructoras le hicieron muchísimas ofertas mientras estaba al frente de esa junta municipal para que diera permiso para construcción en esa área que está cerca de la autopista Duarte y es un punto céntrico y puede dar un buen comercio, un asentamiento urbano, o sea, crear un residencial en esa zona y que fueron muchas las ofertas que recibió. Y para mí, no tengo la menor duda de que probablemente en ese caso estuviese ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad, señores, ninguna autoridad va a tomar una decisión como esta, al modo meda la ganaria. Estábamos hablando de cientos o muchos árboles, el monto no está cuantificado, pero habían algunos que tenían hasta 30 pies de altura, según lo que cuenta el periodista Alberto de la Rosa y es lo que recoge la indagatoria que se ha hecho al momento. Una acción como esta me remonta cuando fuimos al recorrido con el ministerio, ustedes recuerdan, ¿verdad? Fuimos con el ministro a reforestar en un área y cuando íbamos bajando, o sorpresa, también cerca de un área protegida, un director, porque en ese momento esa fue la información que se tuvo, dio un permiso para que se desmontara una loma que estaba también cerca del río donde nacía el río Osama, sin permiso del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque a esta altura de juego nosotros tenemos que estar teniendo autoridades, señores, que toman y yo no quiero decir que es desconocimiento la importancia del medio ambiente. Es más, un asunto de que yo soy la autoridad en ese espacio y yo decido lo que hay que hacer y no tomo los permisos y no cordido con la institución correspondiente y haciendo un daño que es probablemente irreparable. Irreparable porque estamos hablando de un área donde nace un río. En este caso, por Villa Linda. Pero cuando estábamos cerca del río Osama, estábamos hablando del río Osama, que es el mayor río que tenemos aquí en Santo Domingo y todas las afluentes que tiene. Entonces, la falta de coordinación entre las instituciones y el Ministerio del Medio Ambiente, esos señores, tienen que acabarse porque los que más vamos a ser perjudicados somos nosotros mismos. Recuerden mucho el caso de Jimaní, cuando el río subió, que todo el mundo se esperaba, nunca se lo imaginó. ¿Por qué? Porque la comunidad tomó un espacio que pertenecía al río. O sea, la naturaleza, la importancia que tiene para República Dominicana y todas las consecuencias que se derivan, señores, son incalculables, son incalculables y no podemos permitir que acciones como esas sigan ocurriendo. Ya el Ministerio anunció que va a someter al director a la justicia. Es lo que esperamos. Esperamos que esto también siente precedente, porque entonces cada quien en su demarcación va a hacer lo que a él le da la gana y entonces los más afectados vamos a ser nosotros como ciudadanos y como país en sentido general. Fernando. Distrito Informativo